Ok. Estábamos hablando sobre la parte de documentación, de recursos y les comentaba que el PHP y PAM es una muy buena herramienta para esa finalidad. Y empezamos aquí a hacer una pequeña documentación. Vamos a hacer una sumarización de todo lo que podemos hacer aquí por esa herramienta. Estábamos. Déjame refrescar la página porque seguramente me va a pedir para loguear otra vez. Bueno, podemos darle un split y hacer la división por subnets o por subredes que a nosotros nos guste y ahí estaba comentando que la cantidad de subredes depende de cuántas zonas nos puede atender. A veces tenemos 10 zonas para implementar el IPSC y ahí podemos hacer ya una división inicial por 10 subredes. Obviamente, aquí tenemos una opción de 16 subredes diagonal 36, pero como estamos ya haciendo una documentación de red, es importante ya pensar también en los próximos años. Entonces, quizás hoy en el día de hoy tengamos 10 zonas para atender y pasado 5, 10 años, sean 20, 30. Entonces, ya tenemos que pensar también en la expansión, en la escalabilidad de los recursos, de utilización de los recursos para que ya podamos dejar esa reservación de planificación para los años futuros. Entonces, voy a elegir un 32 subnetes o subredes de diagonal 37. Vamos a ponerle aquí como ciudad, que es el nombre de la subredes que va a crear ciudad 12345 hasta 32. Ok, yo puedo apartar uno de estos rangos para documentación interna para direccionamiento de servidores, de servidores web, de routers, de punto a punto. Una recomendación, así que no sé si podemos llamar recomendación, es no usar para direccionamiento de infraestructura crítica del ISP la parte inicial del rango. Y eso tiene un fundamento, porque muchos que hacen ataques de negación de servicios suelen hacer el scan por el bloque IP6 y seguramente empezarán a hacer el scan por el inicio del bloque. Entonces, si usamos esa porción inicial del rango para direccionamiento de routers, servidores, servidores web, nombre de dominio, puede ser que se les descubran la IP y se les empiecen a enviar ataques de negación de servicio. Entonces, que podamos hacer ahí una elección de un otro rango para esa infraestructura crítica. Y después, obviamente, podemos elegir aquí cuál es la ciudad o cuál es la subred que queremos trabajar y crear las subredes de utilización, que serían las subredes para asignación por DHCP o por CCOE, como quieran, o por 464XLAT. Entonces, eso va a depender, obviamente, del proyecto de ustedes. Una información muy interesante es que PHP y PAM es un software libre, open source. No sé cuál es la versión actual. Déjame ver, phpipam.net. PHP y PAM. Download. No me muestra aquí cuál es la versión. Ah, sí. 1.4 probablemente por ese tuit que compartieron. Se puede instalar directamente en un servidor web con Apache, PHP, MySQL, como también se puede instalar por Docker. Muy rápido la instalación por Docker. A los que ya saben, conocen y utilizan el Docker, solamente con una línea ya tienen todo listo, instalado, funcionando, para que puedan empezar a documentar sus redes. ¿Alguna pregunta sobre lo que es PHP y PAM? Documentación, documentación de recursos para que podamos empezar en el próximo, en el próximo tema. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar un poco entonces, empezando con lo que es SIT y SIT-DC. Como ya hablaba Ale cuando estaba hablando ahí sobre el NAT64, NAT64 provee identificación de estado. Ya el SIT es completamente sin estado. Ok, entonces vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas, cómo utilizar, qué es que provee el SIT en el concepto de data centers también para aquellos que quieran ahí hacer sus data centers con IPv6. Only, solamente IPv6. Bueno, ¿qué es el SIT? SIT es el Stateless IP-ICMP Translation. Es un protocolo estandarizado por el RFC 2765 y es una técnica que hace traducción de paquetes sin estado entre redes IPv4 y redes IPv6. ¿Cómo así? Con el SIT no podemos solamente hacer con que el cliente que sea IPv4 pueda acceder a un contenido en IPv6, pero también podemos hacer con que el servidor que tiene solamente IPv6 pueda tener conectividad en IPv4 por IP y por ICMP utilizando el SIT. Entonces, la traducción, podemos decir así, es bilateral de los dos lados. Vamos a tener tanto de IPv4 a IPv6, cuanto de IPv6 a IPv4. Y tenemos un diagrama, ese diagrama está en el sitio de Joule, que es la herramienta que vamos a usar. Y ahí en el lado derecho tenemos una red 100% IPv6. En el lado izquierdo, perdón, tenemos una red 100% IPv6. Y en el lado derecho tenemos una red 100% IPv4. En ese diagrama tenemos un traductor que es ese dispositivo representado por la T. Y en esa red, ese traductor hace la tarea de ruta por defecto de la red IPv4 y también ruta por defecto de la red en IPv6. De esa manera, los hosts en IPv6 pueden tener conectividad a los hosts en la red en IPv4 y también a la mano reversa. De igual manera, el IPv4 puede acceder normalmente a lo que es IPv6. Y las traducciones, podemos decir así, que son traducciones literales. El interesante de saber del SIT es que con solamente un diagonal 96 o un barra 96 podemos representar todo el bloque de direccionamiento presente en IPv4. Porque el IPv6 por completo tiene 128 bits y cuando restamos los 96, tenemos 32 bits. O sea, los 32 bits de hosts en esa red diagonal 96 representaría todo el rango de direccionamiento IPv4 existente en el mundo. Obviamente, aquí se está usando un diagonal 120 para representar un diagonal 64. Y en ese escenario, la propuesta es que la traducción pueda ser, por así decirlo, transparente. El host que envía el paquete no sabe que está enviando a un dispositivo que tiene una pila de direcciones o una pila de protocolo IP distinto a la origen. El host en IPv4 va a enviar un paquete a una otra dirección IPv4, pero ese dispositivo, que es el traductor, va a encargarse de traducir lo que son estos paquetes a IPv6 y le va a enviar a la dirección correspondiente en IPv6. Y el host en IPv6 de igual manera, al enviar un paquete al lado de la red que está representado por las direcciones IPv4, estará enviando un paquete a una IPv6 y el traductor en el medio del camino va a encargarse de hacer con que todo pueda funcionar de manera transparente. Entonces, eso fue un recurso, una técnica creada para permitir la coexistencia entre los dos protocolos IPv, principalmente ahora que deberíamos estar hablando más de IPv6 que de IPv4. Y seguramente eso iba a pasar o va a pasar en algún dado momento que los servidores web tendrán IPv6 y ya no más habrán IPv4 para direccionarles. Y vamos a tener la necesidad, vamos a seguir teniendo la necesidad de que los dispositivos en IPv4, redes legadas, sigan accediendo a estos contenidos. Y ahí entramos en el concepto de SIT para datacenters. Esa técnica está descrita en la RPC 7755. Es una técnica muy similar a la técnica anterior de SIT solamente, pero consiste en hacer también traducciones sin estado, pero con especificación de dirección. O sea, podemos decir que una dirección IPv4 se va a mapear a una dirección IPv6. De esa manera, podemos tener un servidor web o un servicio, este hosteado en la red, en la nube, que tenga una entrada DNS correspondiente a IPv4, pero el servidor mismo no tenga una IPv4 literal, tenga solamente IPv6. Y el traductor se encargará de recibir dichos paquetes solicitudes que vienen de redes legadas en IPv4 y traducirá estos paquetes IPv6 y les enviará al servidor web. Y tenemos un ejemplo de eso que es muy claro. Meta, actualmente, la doña de Facebook, Instagram y todo más, ya tiene todo su datacenter en IPv6. Y les comento que si ustedes tienen o usan solamente IPv4 en las redes de ustedes, 100% del tiempo, ustedes están pasando por algo de traducción para acceder a los servicios de Facebook. Y eso se refleja en una mejor conectividad con entregamos IPv6. A pregunta. A pregunta. A pregunta. ¿Existe un traductor as a service hoy en día, ya que tiene todo el bloque IPv4 que ha sido traducido? No que yo sepa. Y estoy intentando entender cuál sería la aplicación para eso. Y entonces, si es público, todos podrían consultar ahí al bloque público. O sea, yo entiendo lo que estás explicando ahora para un escenario interno donde tengamos nuestro traductor a nuestro bloque. Pero si esto fuera público, entonces ya sería accesible para todos. El detalle es que, ¿cómo sería un punto central? Todo el tráfico seguramente se iba a ese determinado lugar y de ese lugar se enrutaría nuevamente al destino. Y ahí estaríamos incrementando latencia y todo ese tipo de cosas y también consumo de tráfico. Entonces, no sé hasta qué punto sería interesante tener un servicio así público. Pero lo que sí hay es un servicio de proxy de IPv6 a IPv4 que provee, por ejemplo, Cloudflare. Uno puede allí en Cloudflare decirle que una IPv4X va a responder por una determinada IPv6. Y si el datacenter es completamente en IPv6 y Cloudflare recibe estos paquetes en IPv4 y les direcciona a IPv6. Pero creo que es un servicio de paga en el suporte, porque obviamente consume tráfico. O sea, un servidor en Cloudflare que hace esas traducciones, pero son literales. Uno tiene que poner allí la IPv4 y la IPv6 a que se va a traducir en el CID. Estoy más pensando ahora si hubiera un traductor público, o sea, uno podría descargar una instancia y tener una copia dentro de su red, entonces uno hace ese trayecto. Y para todos serían lo mismo, ¿verdad? Porque cada IPv4 público tendría su IPv6 traducidora. Sí, es una buena idea tener una imagen precompilada, lista, preconfigurada, que uno solamente le cambia allí en diagonal 96. O entonces, si quiere usar el estándar, también no hay problema. Le funcionaría. Y ahí tenemos un diagrama también del sitio de Joule, de cómo funciona el proceso de SID para Ambiente Data Center. Tenemos allí un host que es completamente en IPv6, está conectado a una nube que es la red en IPv6. Y tenemos el S6, que es el servidor web, que tiene solamente dirección IPv6, solamente. ¿Ok? Y abajo tenemos un post en IPv4, es el N4, está conectado a una red en IPv4, pasa por el DR. Y el DR significa Border Relay, es el nombre que se da al dispositivo que hace esa tarea de traducción. Y el Border Relay tiene su tabla EM, que es una tabla explícita de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Y eso permite que un paquete con origen en una red IPv4 llegue obviamente al VR y al llegar ahí, la tabla referencial se convierta a un paquete en IPv6 y sea direccionado a la red interna, al servidor que detiene, que tiene esa IP configurada. Es un concepto bien simple de referencia entre direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Y ahí hay un detalle interesante. En las zonas autorizativas, vamos a ocupar configuraciones de IPv4 y de IPv6, entradas A para IPv4 y entradas Quad A para IPv6. El detalle es que la entrada Quad A en el servidor DNS autoritativo va a contener la dirección literal IPv6 que está configurada en el servidor web o en el servidor de correo o en el servidor del servicio que podamos estar ofreciendo a un tercero. Y en la entrada A DNS IPv4, la IP que estará configurada ahí será la IP del Border Relay. Será esa IP, la IP del Border Relay, porque el Border Relay estará recibiendo estas solicitudes y haciendo la conversión, la traducción a IPv6 para que el contenido se pueda descargar. ¿Puedes usar el micrófono, por favor? ¿Y cómo afectaría eso a los SSL, por ejemplo, de los servidores? Tendrá que crear los certificados correspondientes. Creando los certificados funciona. Si creas los certificados, funciona. El mapeo se puede hacer por la RFC 6052, donde reservamos un diagonal 96 de nuestro segmento que nos ha dado LACNI para que podamos ahí tener esa traducción. El interesante también es que en el VR tenemos también la traducción reversa, como les había comentado. O sea, en el S6, yo puedo darle un pin a cualquier dirección pública en IPv4, que ese pin se traducirá por el SIC normalmente. Entonces, el web server también tiene conectividad a las redes IPv4 que son legadas. Un mismo VR, un mismo Border Relay puede gestionar distintos servidores web, distintos servicios en el datacenter. Como nos dimos cuenta, tenemos allí una tabla que es la tabla de direcciones explícitas. Entonces, en la misma tabla podemos agregar cuántas IPv4 nos sea necesario a cuántas IPv6 nos sea necesario. Entonces, con un mismo Border Relay podemos tener gestión de múltiples servidores adentro de la red, así eliminando la necesidad de tener direcciones IPv4 literales configuradas en los servidores. Más allá de, obviamente, proveer la conectividad de redes IPv4 a servidores o a servicios en IPv6, estamos eliminando la necesidad de configurar una otra fila de direcciones IP en el mismo servidor web. Y eso también es interesante y nos ayuda muchísimo. Y ahí tenemos una traza de paquetes. ¿Cómo funcionaría? Del N4, que quiere acceder al contenido que está en el S6. N4 envía el paquete con la dirección de origen, su propia dirección. Y la dirección de destino en IPv4 es la dirección del Border Relay. El Border Relay recibe ese paquete, abre la tabla EAM, identifica cuál es la dirección IPv6 correspondiente al IPv4 que recibió el paquete, hace la traducción y la envía hacia adentro, al destino en IPv6. Y al revés, pasa lo mismo. El servidor web o el S6, para contestar la solicitud abierta, le va a contestar a una dirección IPv6. Pero vean que en el sufijo de la dirección IPv6, tenemos la dirección IPv4 pública o la dirección IPv4 de quien hizo la apertura de la conexión. Y con eso, el paquete va a llegar al Border Relay, que va nuevamente a hacer la traducción, eliminar lo que es porción de red en IPv6 y encaminar el paquete sobre la red IPv4. Para el usuario, es completamente transparente, completamente transparente. Él no sabe qué está pasando por una traducción, porque es completamente transparente. Incluso un PIN, un ICMP, Echo Request, Echo Reply, si el N4 le da un PIN al IPv4 del Border Relay, quien le va a contestar va a ser el S6. Porque hasta el ICMP se traduce, de hecho sí significa Stateless IPv6 Translator. Entonces, hasta el PIN se traduce, es muy transparente. Y vamos a darle una mirada en cómo funciona eso. Creo que ustedes ahí ya tienen el enlace. Ese enlace es muy interesante porque tiene... Déjame darle clic a ver si abre. Sí, aquí en este enlace tenemos todos los comandos que usamos para poner ese laboratorio en marcha. Dos, desde la parte de instalación del PHP y PAM, para los que quieran instalar ahí, aventurarse con el Docker y PHP y PAM. Instalación del Joule sobre Debian 10, configuración del Joule para SIGDC y para el 454XLAT. Obviamente vamos a hacer un repaso de todo eso y también del BIN 9 que ya tuvimos aquí. La fortuna de escuchar el amigo Alejandro por la mañana, donde explicó todo sobre cómo funciona el DNS64. Ok, tenemos ahí ese enlace para que ustedes puedan revisar, pero vamos a darle una mirada en el laboratorio. A los que no conocen, les presento PINETLAB. Es una herramienta open source para laboratorios muy interesante, muy visual, muy práctica. Solamente descargar las imágenes, subirlas a la máquina virtual y hacer andar el laboratorio. Y ahí está nuestro laboratorio. Tenemos aquí un montón de cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en esa parte del laboratorio, que es el SIGDC y el web server que está en IPv6 only. Ok, yo les voy a mostrar aquí el web server. Le voy a dar un clic solamente para que se pueda abrir la clic de ese web server. Le voy a mostrar que no tenemos nada. Aquí se va a quedar un poco difícil de que vean. Pero no tenemos nada de IPv4 aquí, solamente IPv6. Dejame abrir por la consola terminal que estará mejor ahí. Déjame ver el console terminal, eso va a ser mejor. ¿Quién es? Ese es el servidor web. Déjame ponerle un poco más grande y así. Este es un poco más grande. Creo que se va a ver mejor. Un poco más hacia arriba. A bit more upwards. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos solamente IPv6. IPv6. No tenemos nada de IPv4. Nada, absolutamente nada. Incluso si ustedes le dan ahí a HTTP en el navegador web de ustedes con esa dirección IPv6, podrán acceder directamente a la página web que tenemos ahí. La página web. Nada más dice IPv6 only HTTP. Esa es la página web. Y en la página web, en el servidor web tenemos el IPv6 y el Apache. Nada más. Rutas en IPv6 obviamente para que pueda tener conectividad. De hecho, estoy conectado por SSH directamente por la IPv6 porque aquí en nuestro Wi-Fi, en el Wi-Fi del ACNIC, tenemos IPv6 globales para que podamos acceder y ahí tenemos ese acceso. Aquí en el sitio, déjame darle un poco más también de eso. de intensidad de esa letra. Ok. Aquí tenemos el Joule. Voy a darle el comando Joule Seed Stats Display. En ese comando podemos ver la cantidad de paquetes recibidos y traducidos en el Joule. Ok. De hecho, aquí está nuestra página web. Está como lab.teleconentrenamientos.com 2.8080. Ese dominio tiene solamente una entrada A. Tiene solamente IPv4. Justamente para que podamos hacer la prueba si funciona la traducción. Y aquí le damos nuevamente el Joule Seed Stats Display. Podemos ver que tuvimos un incremento. O sea, hizo la traducción. Ok. Los comandos para hacer eso. Pero ¿Cómo se hizo funcionar? ¿Cómo se hizo funcionar eso? 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 Después de la instalación de Joule, SIT, 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 SIT. Son cuatro, son tres comandos. Ok. Tres comandos. Subimos el módulo ModProb JUSIT, JUSIT Instance at NetFilter, JUSIT, JUSIT, JUSITs, NetFilter. Vamos a identificar cuál es el pool usado por el JUSIT para traducir los paquetes entre 6 y 4. Directamente. Y en el JUSIT-AMT, que es el Explicit Address, vamos a identificar cuál es la dirección IPv4. Que va a recibir las solicitudes y a qué dirección IPv6 vamos a hacer la traducción. De hecho, aquí en el laboratorio usamos la dirección 192, 168, 250, 18. Y esa dirección no existe en ningún lugar. No está configurada en ningún lugar. O sea, cuando yo configuro esa dirección en el mapa de direccionamiento explícito del sitio, el Joule automáticamente envía de un lado hacia el otro la traducción. Y eso funciona de manera transparente. Ok. Y aquí tenemos la dirección global en IPv6. Estamos con una dirección privada y tenemos un redireccionamiento de puertos del 8080 que estamos usando aquí en la prueba del web server. Tenemos el puerto 80 del Apache. Pero de igual manera funcionaría con direcciones públicas explicitadas ahí. Claro. Esa parte del sitio es bien tranquila, es bien resumida para que podamos entender. Son como tres comandos para que pongamos a funcionar. Y cada IPv4 nueva solamente darle nuevamente el comando Joule-Cit e-a-m-t-a. O sea, cada IPv4 nueva que nos toque traducir a un IPv6 en el segmento interno de un servidor, podemos meterle. Y aquí vamos a hacer una prueba. Aquí pudimos acceder por IPv4. No sé si ustedes consiguen una Iber. Tengo una herramienta de Google Chrome que me dice que estoy accediendo por IPv4. Ok. Y ahora voy a tomarle esa dirección en IPv6. Y ahora estoy accediendo al mismo servidor web directamente por IPv6. Y aquí en la herramienta de Google Chrome ya me dice también que puedo acceder por IPv6. En resumen, el servidor web tiene solamente IPv6. IPv6. Ese servidor tiene solamente IPv6. Nada de IPv4. El CIT hace la traducción de lo que viene de afuera hacia adentro y de lo que sale también. Podemos hacer aquí una prueba. Vamos a hacerle un ping. Let's ping it. Ping. Yo debería hacer el ping por el rango utilizado para el. Ocho, 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 ocho. Ocho, 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 ocho. Ocho, 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 ocho. Let me see here the address show. Let me check whether it's the same. It's not the same. No, ese es otro. No, ese es otro. Aquí, 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 aquí. Ping. Yo debería hacer el ping por el rango utilizado para el. iliation. Ocho, o質, o對了. Aquí el rangoari. Que fue el rango determinado para el. El. La traducción. Y para que ustedes puedan entender ahí. Yo le di un ping con el rango de utilizado diagonal 96 para la traducción y al final yo puse un IPv4 literal, 8.8.8.8, que es la DNS Google, todos ustedes ya conocen. Y automáticamente ya se convirtió a un IPv6, o sea, hizo la conversión de IPv4 en decimal a IPv6 en hexadecimal. Y tenemos ahí un ping de un host en IPv6 a un otro host en IPv4. El paquete sale como IPv6, el borde de Relay hace la traducción a IPv4 y la envía hacia la red. ¿Alguna duda en este tema de SIT, de C, en la traducción, por favor, identifíquese? Please mention your name. Good morning, I'm Rodrigo. I'm from Bolivia. I was looking at the network graph that you have in the simulator. La máquina que tiene el software SIT está funcionando de alguna manera como un router. Entre las dos redes. Sí, pero me quedaba la duda si puede hacer ahí route-n para ver si está visto por el kernel como... This can be viewed. Ah, ni siquiera está. O sea que el software del... El Joule es el que estaría haciendo como un... Lo vi configurado como un filtro o algo así que está corriendo en el kernel, ¿no? Aquí en Joule tenemos obviamente conectividad en IPv4 porque ocupamos recibir desde afuera IP-6 Route Show y tenemos la conectividad en IPv6. En el servidor web, en el comando IP Route Show, no me sale absolutamente nada porque no tengo absolutamente nada de IPv4. Todo de ruteo, de conectividad, todo me hace el Joule. Y aquí como preguntaste... Y aquí como preguntaste... Diagonales de C... Slash... Etc... CCTL... CCTL.com Aquí yo tengo el IPv4 Forward. Y el... Perdón. Y el... IPv6 Forward. ¿Dónde está? Me perdí. Y aquí, IPv4 Forward y IPv6 también. Es un router. Tiene que ser un router porque tiene que tener la capacidad de encaminar paquetes de un lado hacia el otro. Esa sería la primera pregunta. Esa sería la primera pregunta. Ahora, me encanta esto porque esto se ha implementado en Linux y en Divian. Existen también... Existen también versiones, digamos, de equipos de marca que no voy a mencionar que estén haciendo salvadores, digamos, para implementar. El SIF por sí, no sé. El 464XLAT, el NAT64, sí hay equipos de marca que hacen... Y lo hacen bien. Sí. Por si acaso haya que implementarlo como caja, ¿no? Sí. Como Linux. Esa era mi duda. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono y despejar su duda? Bueno. Nuevamente, les comento que ese material está disponible en el sitio de LACSI para que ustedes puedan descargar y el enlace también para que ustedes puedan guiarse ahí para hacer un laboratorio como ese. Vamos a hablar un poco ahora sobre el 464XLAT. Este tema es un poquito más extenso que el otro, pero no es por ser extenso que sea un algo complicado. Ok. Y vamos también a sacar o a eliminar algunos hitos, algunas informaciones falsas sobre lo que es esa implementación de 464XLAT. Estaremos hablando aquí de escenario ISP. Ahora ya dejamos lo que es Data Center y vamos a empezar a mirar lo que es ISP. El 464XLAT está estandarizado por la RPC 6877 y es, bajo mi punto de vista, una de las mejores técnicas de transición de IPv4 a IPv6 que hay. ¿Por qué? Porque el 464XLAT ofrece la posibilidad de entregar el IPv4 como un servicio al usuario y el usuario tiene solamente IPv6 en su conexión de última milla. El ISP entre el BNG, que es el concentrador de red y el usuario, tiene solamente IPv6, no existe IPv4 ahí. Es una pila de direcciones menos para preocuparnos. Vamos a entregar el IPv4 como servicio. En ese escenario, la CPE va a trabajar como un CELAT, que es el traductor que está al lado del usuario. Y el concentrador va a trabajar como un PLAT, que es un traductor también al lado del concentrador. Básicamente, el 464XLAT usa un concepto de NAT64 con DNS64 y más algunas bondades para proveer la conectividad de una punta hacia la otra punta independientemente de cuál sea el protocolo. Eso independiente de cuál sea la topología del ISP, porque algunos tienen router de borde, router de agregación, concentrador de conexiones o BNG, Broadband Network Gateway. Pero una cosa que es común a todos es el uso de la CPE. Todos los ISPs usan CPE en sus usuarios, sea una ONU, sea una CPE wireless, todos usan CPE. Y esa CPE es la que va a ser la interfaz del usuario para que el usuario pueda tener conectividad en IPv4, aunque reciba solamente el IPv6. Y vamos a ver aquí un ejemplo de cómo sería una topología. Ahí tenemos las conectividades Internet. Tenemos aquí, yo puse por separado solamente para que se quede visual. Tenemos la Internet en IPv6 y la Internet en IPv4. Vienen por el mismo camino, quizás por dos vilas distintos, pero están ahí separadas solamente para que se quede visual. Tenemos el BNG. Obviamente aquí omitimos lo que es router de borde, router de agregación, firewall, cualquier otra cosa. Tenemos el BNG y tenemos el PILAT, que es el que va a hacer la traducción. Entre el BNG y el CELAT, que es la CPE del usuario, tenemos solamente IPv6. En la CPE del usuario, tenemos conectados distintos dispositivos, desde impresoras a Smart TVs, a computadoras, a notebooks, tablets. Independientemente del protocolo, porque en el segmento de red interno de la CPE del usuario, la CPE le va a entregar al dispositivo direcciones IPv6 globales y direcciones IPv4 privadas. El dispositivo sigue recibiendo IPv4, pero ¿cómo funciona ese IPv4 si no tenemos IPv4 entre el concentrador de acceso y la CPE? Ese paquete IPv4 se encapsula para que se encamine por la red IPv6 directamente al PILAT, quien va a tratar de hacer el NAT de ese paquete y enviarle a la red. Vamos a entender un poco mejor cómo hicimos que funcione eso. Hicimos la simulación en PINETLAB, que es el mismo software, muy bueno, y usamos ahí un CHR, Microtik. ¿Quién aquí conoce Microtik? Pocos. ¿Quién usa? Más todavía, más usan que conocen. Eso es bueno. Usamos también un Linux Debian, el Debian 10, con el U, haciendo el 464XLAT, y el Vine 9, haciendo el DNS64. Y también tenemos una CPE con el OpenWRT. ¿Quién conoce ese software? OpenWRT. ¿Quién conoce? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si tenemos una buena cantidad de conocen. Ese, para mí, es el mejor software que hay, firmware que hay para CPEs. El más completo, el mejor, de mejor gestión. No es algo tan fácil de operar, aunque tenga una buena interfaz web, pero obviamente ocupa un conocimiento adicional por sus diversos y distintos recursos que tiene, como por ejemplo, firewall, protecciones y un montón de cosas. Pero es de los mejores que hay, y tiene soporte a muchísimas CPEs. ¿Ok? Y vamos a darle una mirada antes en el diagrama final, que es ese diagrama. Y después vamos a volver a lo que realmente nos interesa, que es cómo hicimos eso funcionar. Tenemos ahí lo que es Internet IP4 y IP6. Directamente al border, bajamos al BNG, ahí eliminamos un router de agregación, porque no hacía sentido en el diagrama. Del BNG tenemos la conectividad con la CPE del usuario. Y todo lo que es IPv6 viene directamente de la CPE al BNG, del BNG sube al router de borde y del router de borde se va a la encarnidad. Ahora, lo que es IPv4 encapsulado por el 464XLAB, viene también al BNG, pero aquí en el BNG tenemos una regla de ruteo para encaminar todo lo que tenga como destino la red que estamos usando para traducción. Alejandro Allí, por la mañana, nos mostró un diagonal 96, y todo lo que sea con destino a ese diagonal 96, ya sabemos, es paquete que ocupa traducción. Entonces, vamos a enviarle al traductor. Enviamos al traductor, que va a tratar de hacer la traducción, y le va a enviar al borde de red para que se va a donde tiene que irse. A la vuelta, obviamente, como hicimos un NAT, el paquete sale en su encabezado con la dirección IP de origen, la IP del Joule IP. Entonces, el destino, cuando tenga que contestar, responder la solicitud, le va a enviar nuevamente al Google, que al analizar su tabla, va a saber, ese paquete pertenece al IPv6X, y le va a tratar de enviar nuevamente a la CPE correspondiente, y esa CPE correspondiente le va a entregar el paquete al dispositivo. Pusimos ahí un equipo adicional en la infraestructura de red que la mayoría de ustedes tienen. La mayoría de ustedes tienen una infraestructura de red así, solamente pusimos un Joule aquí, haciendo un bypass de lo que es traducción. Y ahora vamos a volver a esa lámina. Para el pilat, que es el Joule, vamos a usar un diagonal 96 para el NAT64, que puede ser el 64 FF9B, o puede ser también un otro que a ustedes le gusten, no hay problema, de la asignación que LACNIC les hizo, solamente apartar un barro 96, y vamos a reservar para esa finalidad. Direcciones IPv4 disponibles, direcciones públicas para el NATEO. Porque ahí no queremos, obviamente, meterle direcciones privadas y ocupar un CGNAT. No, ¿no es ese el objetivo? El objetivo es ahorrar el IPv4. Entonces, las IPv4 públicas entrarán directamente en el Joule, para que él pueda usarlas en el proceso de NAT, en el proceso de traducción. Usaremos el Joule como software para el NAT64 y el Bind9 para el DNS64. Para la CPE, necesitamos una CPE que soporte el OpenBWT con un paquete 464XLAT y la conectividad en IPv6 entre esa CPE y el concentrador de acceso. Y aquí yo abro un paréntesis, porque es muy importante hablar sobre ese tema de las CPEs. Muchos ISPs todavía siguen comprando CPEs que no tienen nada de soporte a IPv6. Y eso es una de las peores cosas que un ISP puede hacer. Les puedo decir que, aunque sea interesante ahorrar unos pocos dólares por una CPE que no tiene IPv6 porque es una CPE un poco más barata, ustedes tendrán que invertir más plata en soluciones para prolongar y para extender la vida del IPv4, que son soluciones de cariño y carísimas, de licencias de hardware, software, no sé, en la casa de los 30 mil dólares para 20 gigas de tráfico. Eso fuera sin contar las IPv4 públicas que tendrán que comprar. ¿Quieres agregar algo? Por favor. ¿Quieres agregar algo? Por favor. ¿Quieres agregar algo? Por favor, vámonos. Hola, hola. Bueno, un pequeño comentario sobre eso acá en el final del segmento. Unas pocas, unas pocas, pero he vivido dos. A mí me duele, ¿no? Por ejemplo, es que son muy pequeños. No quiero decir muy pequeños porque no quiero que nadie se sienta herido, así que voy a ahorrarme el número de abonados, pero hemos visto que ISPs son chicos y quieren cobrar por soluciones de CENAT desde 100 mil dólares hasta 600 mil dólares y son algunos miles de clientes. Y dicen, bueno, obviamente que hay la estructura de costo y eso, pero a lo que quiero llegar es que muy probablemente ISPs pequeños no van a necesitar soluciones de CENAT. Más CENAT ocupamos y más IPv4 públicas ocupamos, porque vamos a extender lo que es NATEO. Y sabemos que una regla común y corriente del mercado es que cuanto menos tenemos oferta de un determinado producto, más se sube el precio. Y ahora estamos con bloques IPv4 en los brokers por las alturas. Y cuando metemos en CENAT, Jordi tiene muchísima experiencia en eso, con los bloqueos que PlayStation y otros servidores hacen con las IPv4 compartidas. Entonces no es inteligente hoy ahorrar, aunque sea 3, 5 dólares en una CPE que no tiene soporte IPv6, pensando que no, eso no me va a hacer falta. Más allá de eso, estamos tratando ya que solamente el protocolo IPv6 tiene muchísimos años y todavía no hemos podido llegar a un punto donde podemos decir que, mira, ya no ocupamos más, tenemos una red 100% independiente en IPv6 y no ocupamos más el IPv4 para funcionar. Ya ha pasado muchísimo tiempo y no hemos podido decir eso todavía. ¿Por qué? Porque seguimos invirtiendo mal. Ese es el error. Invertimos mal. Y un CPE que te compré hoy sin soporte IPv6 de baja calidad, posiblemente lo tendrás que reemplazar, sustituir en dos años. Y tendrás que invertir en otro CPE. A lo mejor, si hacemos bien las inversiones, vamos a invertir una única vez, y vamos a solucionar de una vez el problema. Y hablando de lo que son CPEs en el concepto de 464 SLAT, les traigo un otro punto de reflexión que es que la mayoría de los fabricantes de CPEs no se han dado cuenta todavía que el 464 SLAT es una de las mejores técnicas de traducción, de coexistencia y migración del IPv4 al IPv6. Y por esa razón, la mayoría de los fabricantes no tienen soporte al 464 SLAT. ¿Por qué no tienen? Nuevamente, regla de mercado. Si yo pongo a la venta esa botella de agua y me compran, yo voy a poner más y más y más. Pero si yo pongo esa botella de agua a la venta y no me compran, yo le voy a vender más porque no hay quien me quiera comprar eso. Entonces, los fabricantes empezarán a darse cuenta de que tienen que implementar el 464 SLAT a partir del momento que los consumidores empiecen a pedirle eso. Mira, yo ocupo comprarle 200, 300, 1000 CPEs, pero sí o sí tiene que tener soporte al 464 SLAT. Esa gente que fabricantes y todo más, resellers, van a empezar a moverse para poner ese soporte al 464 SLAT también en sus CPEs. Volviendo a nuestro diagrama, en el concentrador MicroTIC, tenemos en la parte de WAN, nombre como WAN, que es APLIN. En la parte WAN tenemos conectividad IPv4 e IPv6. En la parte WAN, aquí en ese escenario usamos DHCP versión 6, pero de igual manera se puede usar el CPPoE. Funciona y funciona muy bien. Las rutas, ruta por defecto en IPv4, ruta por defecto en IPv6, y una ruta adicional direccionando los paquetes del NAT64, que son los paquetes con destino a la red 64FF9B2.2.96, que va a ser el que va a hacer la traducción y le va a enviar ese paquete traducido a la red. En el PLAT, ocupamos el GUN para el NAT64 y el BIN9 para el DNS64. Y vamos a darle una mirada en el diagrama en el laboratorio. Ahora vamos a darle un vistazo en lo que es esa parte del laboratorio. Tenemos aquí nuestro borde, tenemos un concentrador BNG, tenemos una CPE y tenemos una estación. Y tenemos aquí el GUN. Vamos a darle una mirada a cómo hicimos eso funcionar. Está por redireccionamiento de puertos. Déjame ver aquí. Vamos a abrirle una... Otro WIND box. Here, there's another WIND box. Let's open another WIND box. Bueno. Okay. Aquí... So, here... Ese es nuestro borde de red. Aquí tenemos direcciones IPv4, obviamente. Tenemos direcciones IPv6, también. Están todas documentadas. En la parte de rutas, en IPv6, es lo que nos interesa. Tenemos esa ruta, que es la 64FF9B, que se está recibiendo del BNG. Y también tenemos las rutas empáticas de los rangos que estamos usando para la entrega interna. Tenemos aquí una ruta, IPv6 address. Sí, tenemos aquí una IPv6 para el BNG también. Y tenemos una IPv4 para el BNG también, que está en la interfaz Ether 5. At the 5 interface, es la IPv4 del BNG. Bueno, ahora... Vamos a darle una mirada en el concentrador. Ese nos interesa muchísimo. Ese es el concentrador. Aquí tenemos direcciones IPv6 de AppLink y una dirección que está conectada al dual directamente por esa interfaz Ether 4. Y es por donde vamos a enviar los paquetes que se traducirán en el dual. En IPv6 Routes tenemos algunas rutas que se me cargue aquí. Tenemos esa ruta que es la ruta del 64FF9B. Es el rango especificado para la traducción y estamos enviando al Joule. Todo lo que vaya con destino a esa red 64FF9B, 2.2.96, vamos a enviarle al Joule. Y tenemos también, obviamente, un IPv4 aquí para gestión y todo más. En IPv6 de HCP versión 6 Server, tenemos un servidor de HCP que está entregando bloques, rango, IPv6 a nuestra CP. Incluso tenemos ya asignado un diagonal 56. Ok. Ahora, vamos a darle una mirada en la CPE. La CPE está con la dirección 9014. Let me see whether I can see the address. Yes. Aquí en la parte de interfaces de red tenemos recibido por la WAN en IPv6. Tenemos un rango diagonal 56 recibido por la WAN en IPv4. ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna dirección IPv4? Nada. No tenemos. Aquí en la interfaz LAN, red interna, tenemos un bloque, un rango diagonal 60 direccionando la interfaz y, obviamente, entregando direcciones IPv6 globales a los dispositivos que allí están conectados. Y tenemos una IPv4 privada, 192-168-1-1 con DHCP, obviamente. Nuevamente, en el segmento de red interno del usuario, el dispositivo recibe direcciones IPv6 globales y recibe direcciones IPv4 privadas con DHCP. El dispositivo no sabe que está pasando por un 464XLAT cuando envía paquetes a redes IPv4. Y tenemos aquí el 464, que es el 464XLAT. ¿De dónde vino eso? Aquí en la parte de sistema software, obviamente, no me va a cargar porque no tiene conexión. No sé si me va a cargar. 464XLAT no me va a cargar. Pero aquí, en la parte de software, solamente meterle ahí el 464XLAT, descargar el paquete, instalar el paquete. Y después de eso, automáticamente, el OPWRT ya le va a crear esa interfaz virtual para el CLAT. Todo automático. Y el dispositivo, que es una estación, un Ubuntu Desktop 16.04. Aquí estuve jugando incluso con algunas direcciones muy conocidas en IPv4. Yo le di aquí el comando. Voy a repetirle el comando. Le di un dig a ipv4.google.com. O sea, yo quiero saber cuál es la IPv6 del dominio ipv4.google.com. Y ese dominio no tiene IPv6 configurada. Tiene solamente IPv4. Entonces, ¿cómo voy a tener una respuesta de IPv6 a un dominio que no tiene IPv6? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién me va a dar la respuesta IPv6 a un dominio que no posee IPv6 configurado en su entrada DNS? DNS, ¿cómo voy a lanzar DNS? ¿Quién me va a dar la respuesta? ¿Quién me va a dar la respuesta? So, ¿quién me va a dar la respuesta? Nadie sabe. Jordi sabe. D.N.S. 64, recuérdense que Ale estaba comentando temprano sobre las respuestas fake que el D.N.S. 64 le da a uno que pide una IPv6, una respuesta en IPv6 a un dominio que tiene solamente IPv4, entonces el D.N.S. 64 es el responsable por esa información que ahí está. Consigo ponerlo un poco. Ahí está un poco. Entonces, el D.N.S. 64 es el que me da esa respuesta. ¿Y cómo tenemos en el concentrador una ruta que dice que todo lo que sea con destino a 64, PF9, se va al PELAT? Obviamente, aquí podemos acceder al sitio IPv4.google.com. El dispositivo recibe IPv4, recibe IPv6, pero la ONU no tiene, la CPE no tiene nada de IPv4 configurado. Aquí, en ese escenario, estamos entregando el IPv4 como un servicio. Y el NAT de ese IPv4, ¿quién lo hace? El NAT de ese tráfico IPv4, el IPv4, el IPv4 es el que está haciendo. El IPv4 está en charge de eso. El IPv4 también me va a cargar, porque también tendrá IPv6.google.com. El IPv4 también me va a cargar, porque también tendrá IPv6.google.com porque también tendrá IPv6.google.com. Una de las cosas que usted ha hecho, ¿quién irá a hacer la respuesta de DNS y quién irá a hacer el NAT? Cuando usted mostraste aquello diagrama de la caja de Joule, es mucho similar con la topología que se usa con la caja de CGNAT. Y viene una segunda pregunta, digamos que por balanceo de carga o por alta disponibilidad, si quiere colocar 2 cajas de Joule, ¿cómo eso es tratado? Creo que esté relacionado con el bloco de 64, pero no me acuerdo exactamente. Tiene que decidir uno rango para uno Joule, otro rango para otro Joule, no lo mismo, porque ¿por dónde vas a ir? Y esa es la pregunta. Esa es una pregunta. Y complementariamente es, ¿cómo yo sé, por ejemplo, hacer los logs de conectividad para ahora? Por ejemplo, ese Joule usó una puerta de IPv4 para afuera y yo preciso hacer el rastreo, ¿cómo voy yo para eso? Sí, buena pregunta. Hay posibilidad de usar el mismo bloque, usar SMP para que, en IPS, para que cada paquete salga por un lado y ahí hacer un algo de balanceo. También se puede usar o segmentar el bloque, usar protocolos de ruteo y el Joule tiene su propia parte de logs y también se puede exportar estos logs a un Syslog. Entonces, hay ahí la parte de log donde está todas las asignaciones de puertos IPv4 de salida para cada conexión IPv6. Jorge. Jorge. Hay una pregunta de Henry Godoy, que está de la forma remota. Un abrazo, Henry. Un abrazo, Henry. Un abrazo, Henry. Dice, Wesley, con tu experiencia en ISP, ¿cómo podemos aumentar la adopción de IPv6 en los CPs? El problema sería el usuario que no le cobra a su ISP por entregar IPv6 en sus suscripciones. La responsabilidad, bajo mi punto de vista, de implementar el IPv6 y de hacer con que el IPv6 funcione y que tenga la mejor adopción es del ISP. Entonces, cuando el ISP deja que el cliente pueda elegir cuál es la CP que él quiere comprar, obviamente, ¿quién aquí cree que el cliente va a elegir la mejor CP o la más cara? Nunca. Entonces, no podemos delegar esa responsabilidad al cliente. La responsabilidad tiene que ser del ISP. El ISP tiene que tener esa conciencia. Tiene que también, obviamente, educar al cliente, concientizar al cliente de que todo lo que se está entregando junto con el servicio de conectividad es lo que va a hacer con que el servicio de Internet sea un excelente servicio, sea un buen servicio, sea el que el cliente está pagando y que le pueda sorprender al cliente. Entonces, la mayoría de las veces yo veo, principalmente porque a mí ya creo que ya quedó claro para todos ustedes aquí, me gusta enseñar, capacitar, hablar por los codos. Y yo veo que la gente de los ISPs no usan las herramientas disponibles en el mercado como videos, imágenes, Instagram y todo eso para concientizar a los usuarios. Hace un tiempo estuvimos hablando, yo hago parte de un grupo en WhatsApp de pilotos, porque yo soy piloto de avión, y en ese grupo hay un ingeniero de seguridad de Meta, Facebook, vive en Estados Unidos. Y estábamos hablando y platicando sobre lo que es IPv6 y me estaba comentando que ya está full IPv6 y que tuvieron que revisar todo lo que son políticas de seguridad y un otro piloto en el grupo nos preguntó, pero ¿qué es IPv6? Él no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque seguramente el ISP no hizo una concientización y ahí nosotros sí mostramos que un ISP hoy día que no entrega IPv6 es como un piloto de avión que decide no usar más GPS para navegar. Yo quiero navegar solamente por cartas en papel, mirando las estrellas, haciendo cuadrantes así, y así me voy. O sea, dejamos de usar el GPS y el autopilot del avión y pasamos a volar rudimentariamente. Es exactamente así. El ISP hoy día que no entrega IPv6 está dejando de entregar al usuario lo que el usuario está contratando. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el principal servicio que el usuario contrata de ustedes? Conexión a la Internet, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo estándar de Internet? ¿Es el IPv4 o el IPv6? ¿Cuál es el protocolo? El estándar. Entonces, si dejamos de entregar el IPv6, estamos dejando de entregar una parte de la Internet al usuario. O sea, él no está contratando. Es como comprar allí 10 kilos de harina y llevar solamente 5. Y no 5 más, porque hoy 70, 80% del tráfico es IPv6. Entonces, estamos llevando, el usuario que tiene solamente IPv4 está llevando 20% de lo que es capacidad y cantidad de tráfico que podría estar utilizando en IPv6. Bueno, aquí ya hicimos ese repaso, ya vimos que funciona. Pero, ¿cuál es la magia que está por detrás de eso funcionando? Déjame ubicar aquí mi terminal nuevamente. So, here I have my computer. So, here you have the Juul 9010. Aquí está el Juul. Aquí en esa máquina de Juul, yo tengo tanto el Juul, tanto el Juul, cuanto el Bind 9 ejecutando el servicio de DNS 64. Entonces, vamos darle una mirada en el archivo de Bind. Named.conf.options. Named.conf.options. Y aquí tenemos este archivo, obviamente, no es nada referente a seguridad. Aquí está completamente abierto el DNS en IPv6, escuchando de todos los lados, permitiendo consulta de todos los lados. Y tenemos la entrada del DNS 64 para el 64, FEP9B2.96. Entonces, aquí, en esta parte, el Bind va a hacer o va a crear entradas DNS en IPv6 para dominios que tengan solamente direcciones IPv4 configuradas en sus entradas DNS autoritativas. Yo puedo usar aquí una IPv6 de mi asignación de LACNIC, de lo que me entrega LACNIC. Si puedo. Sin problema alguno. Entonces, no hay problema con eso. Entonces, el DNS 64 nos resuelve así. A ver, aquí tengo un fichero Joule.sh. Ese Joule.sh está haciendo lo siguiente. Subo el módulo de kernel, modprop Joule. Después, voy a crear una instancia netfilter con el mismo pool 64, FEP9B2.2.96. Y después, voy a crear una segmentación de puertos ahí por direcciones IPv4, tanto para ICMP, cuanto para UDP y TCP también. Obviamente, en el sitio de Joule, en el GitHub de Joule, hay un montón de material de consulta que les va a ayudar a cómo configurar eso en el escenario real de ISP. Ok? Pero para eso, básicamente, estamos haciendo un NAT a esa IPv4, obviamente privada, porque estamos en laboratorio. Pero aquí entrarían las IPv4 públicas de ustedes. Aquí tenemos el Joule Stats display. Aquí nos muestra las requisiciones recibidas, las traducciones ejecutadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el Joule recibe el paquete en IPv6, hace el NAT, le envía a la red IPv4, el paquete vuelve otra vez, le hace nuevamente la conversión en IPv6 y le envía a la CP. De una manera muy, pero muy simple. Puedo usar el Joule en mi ISP sin ningún problema. Hay ISPs que están usando en implementaciones, algunos obviamente implementaciones chicas, porque las CPs no tienen tanto soporte al 464XLAT, pero sí se puede usar. Puedo usar el Joule en un escenario de una universidad o de una empresa. Sí, se puede. De hecho, el compañero Henry, que estuvo ahí enviando preguntas por el chat, tiene una implementación, una de las más lindas que he visto en el ambiente corporativo de Joule en redes corporativas en el ambiente de la universidad. Los dispositivos reciben solamente IPv6 y tienen acceso a todo. Funciona muy, pero muy bien. Es un escenario donde mueven una gran cantidad de tráfico también porque es una universidad de un tamaño interesante, tanto en alumnos, cuanto en dispositivos que a veces son dos, tres por cada alumno. Bueno, déjame ver si me falta algo más aquí. Alguien quiere probar el acceso? Bueno, tenemos ahí un tiempo para preguntas. Tenemos tiempo para preguntas sobre implementaciones de 464XLAT, Joule, contribuciones, si quieren agregar algo, hacer algún aporte en su escenario de cómo están implementando IPv6 en sus redes. Entonces me gustaría mucho saber de la experiencia de ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Por favor, presentes el nombre, país, empresa para que todos nosotros podamos conocerte. Soy Sergio de Telecel de Bolivia. Estamos ahorita en el proceso de implementación IPv6. Pero hay un poquito para entender cómo esto integra o la recomendación del ecosistema completo tomando en cuenta la parte de provisionamiento. Ahora estamos viendo un poco la parte de tráfico y consumo. Pero hay el provisioning, el billing, el portal cautivo. Hay varias variables que entran en función a la hora de tomar una decisión judicial para poder ir por un camino u otro. Estamos en esa etapa y nos está deteniendo justo el provisioning. Entonces, al ser una empresa grande con tráfico sobre la deltera, cada variable es aplicada. Y en la recomendación o en su comentario sobre los despliegues para ISPs grandes que tengan sistemas más complejos para poder tomar un camino más recuadro. La primera cosa que yo te recomendaría y creo que seguramente que tienen allí es un software de gestión de CPs, un CWMP, un GINACS TR069 para hacer esa parte de provisioning. ¿Por qué? Porque como tenemos distintas clases de CPs con distintos modelos de configuración, si la CP soporta el TR069 es muchísimo más fácil hacer allí la implementación, crear el script, el perfil y hacer con que el TR069 haga esa tarea de aprovisionar y de configurar. De hecho, es una de las maneras más sencillas actualmente de implementar el IPv6 si el técnico instalador no le habilite el IPv6 en la ONU o en la CP, es usando el TR069. En la parte de billetaje, yo entiendo que la mayoría de los sistemas hacen billetaje o por el serial de la CP o por el MAC o a veces si usan PPPoE por el usuario y contraseña del PP PoE, o si usan IP PoE, hacen también por ahí por la interfaz. Entonces eso depende mucho y creo que está en una capa un poco más abajo del IPv6, estaría más en la capa de transporte, quizás hay algunas implementaciones que usan también el DOCSIS, donde se monitorea directamente el módem, el cable módem en sí, y de ahí sacan lo que es billetaje, porque todo el tráfico es contabilizado. Entonces básicamente sería partir por ese camino. Hay implementaciones que son bien mezcladas, podemos decir así, de CPEs, de marcas, fabricantes, modelos, y ese es el camino que la gente está tomando, usar software de gestión de R069 y hacer el billetaje por la conexión y no por la IP que tome el usuario. Ok, sí, es justamente la otra pregunta, porque la mayoría de nuestros clientes son sobre DOCSIS. Si quieres saber un poco más sobre DOCSIS y todo más, te recomiendo ubicar en la lista de LACNOG a Alejandro de Gidio. El de Telecentro en Argentina tiene una de las más lindas implementaciones de IPv6 con 464XLAT sobre DOCSIS y está ubicado en Argentina, muy participativo en nuestra comunidad, muy receptivo, entonces seguramente te podrá dar algunos tips. Si incluso puedes abrir eso directamente en la lista de LACNOG, es interesante porque hace con que otros también puedan aprender del escenario de implementación. ¿Alguna pregunta remota? ¿Alguien más quiere hacer sus aportes? Me gustaría saber a los que están implementando, qué están haciendo, cómo están haciendo, cuáles son los desafíos, cuáles son las dudas. Ahora es el momento de compartir. Ahora es el momento de compartir. Nadie. Nadie. Bueno. Ya está liberado. Entonces, estás liberado. Jordi Palette de nuevo. Un tema que creo que no has comentado, no sé si lo tienes previsto para la siguiente sesión, es el uso de DNS-64 en 464XLAT no es obligatorio. Es recomendable generalmente, pero no es obligatorio. Así como en entornos de solo NAT64 sí que hace falta, en este caso no. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, el tema de qué volúmenes de tráfico adquirimos cuando desplegamos IPv6 en la red. Nosotros estamos haciendo despliegues en muchos ISPs de todo el mundo. Y por lo general, cuando un ISP cuyo tráfico es mayoritariamente residencial y entre residenciales, llegamos a volúmenes de hasta el 80, 85% y 90% de tráfico IPv6. Esto es muy importante porque quiere decir que con 464XLAT lo que logras es hacer un cambio, digamos, una transición, no una migración, sino una transición muy rápida hacia IPv6, reduciendo drásticamente la carga de uso de direcciones IPv4. Y dado que con 464XLAT, concretamente con el NAT64, esas direcciones se asignan siempre de forma dinámica, no tienes repercusiones, por ejemplo, de limitaciones de número de puertas por usuario. Y al mismo tiempo estás maximizando el uso de las direcciones IPv4, lo que implica que tus direcciones IPv4, en lugar de ir siendo cada vez más, son cada vez menos. Y eso implica también, a su vez, valga la redundancia, que si tú necesitas menos direcciones IPv4, lo que vas a lograr es que esas direcciones las puedas transferir a otros que las siguen necesitando, con las políticas de transferencia que tenemos, y con esas transferencias vas a pagar tu despliegue de IPv6. Es decir, que al final estás recuperando la inversión que has tenido que hacer inicialmente, ¿no? Eso precisamente es uno de los aspectos que cuando tú comentabas antes del tema de lo difícil que es encontrar CPEs con buen soporte IPv6, con 464XLAT, muchas veces se plantea, ¿realmente me merece la pena depender de CPEs de fabricantes o puedo comprar CPEs en AliExpress, por decir algo, y hacer mi propia versión de firmware? Eso es factible, nosotros lo hacemos en clientes, y al final sale y funciona muy bien, sino más barato que comprar CPEs de mejor gestión, de mejor calidad, de Wi-Fi 6 en lugar de Wi-Fi 5 por el mismo precio, por menores precios, no estás atado a un fabricante, tienes la posibilidad de gestionar la interfaz del CPE de la forma que a ti te interesa. Sí, cuando se resete, vuelve a la configuración que quieras. Eso es muy bueno. Y sobre todo, que realmente lo que estás consiguiendo es un ahorro importantísimo, porque como digo, al tener, sí que parece que estás invirtiendo en el CPE, pero en realidad al invertir en el CPE, reduces tu coste en inversión, tu CAPEX, tu OPEX, en direcciones IPv4, con lo cual al final suele ser ventajosa. Hay un par de RFCs, nunca me acuerdo de los dos, uno es el RFC 8585, y otro es el RFC, ahora vuelvo y lo digo porque no me acuerdo, que es el Recomendaciones de Despliegue en A64, 464, es un RFC bastante extenso que habla de todos estos temas. Si alguno tiene dudas, yo estoy aquí toda la semana también para lo que hago. Sí, claro. Aprovechando ahí que comentaste sobre ese tema de tráfico, ahí les traigo una gráfica de un alumno nuestro que ha tomado un curso con nosotros en Cancún hace 30 días. Y en 30 días ya implementó aproximadamente 800 usuarios con IPv6 y ya tiene un tope de 700 megas solamente en tráfico IPv6. O sea, de estos 800 usuarios, un 70, 80% ya fue directamente a IPv6 y se redujo todo lo que sería tráfico en IPv4, NAT y todo más. Entonces, hoy día dejar de implementar IPv6 es hacer más uso de IPv4, invertir más, gastar más plata y creo que no es el camino que la mayoría de ustedes quiere seguir. RFC 8683 y RFC 8585. Gracias. Una complementación, Douglas. Usted comentaste sobre el 4.4x. Yo percebo acá que es una cosa fácil que es una distancia muy leja de la realidad de los 10 pies brasileños donde ven y también a otros países. Pero la pregunta es, ¿es posible que yo tenga que adoptar 4x4x? ¿Yo tengo que hacer de manera turnipip para toda la red? ¿O puedo hacer eso para una parte de la red? ¿O puedo hacer eso para una parte de la red? ¿Puedo hacer eso para una parte de la red? Eso es una pregunta con el objetivo de abrir la tópico. Porque sabemos que las personas de ISP son todas muy desconfiadas por proponer los tópicos. ¿Por qué no es? En la misma red no creo que sea interesante hacer ni que sea una implementación interesante. Pero sí, en otro VLAN de servicio le vas asignando a los clientes ahí a ese VLAN de servicio en una red Giphone, por ejemplo. Y esos clientes de este VLAN tienen el 4x4x, el otro VLAN tiene el PPPOE o el DHCP con el dual stack con el dual stack. Entonces, eso es realmente lo que yo pienso. Porque no tenemos bala de plata. No tenemos bala de plata. Eso es verdad. Estaba comentando hoy por la mañana con Jordi. Usamos las soluciones que son las mejores para los escenarios que son los mejores. Aquellos que nos encajan, nos adaptan, usamos otras soluciones. Eso es la inteligencia de la tecnología. Sí. Podríamos usar una parte acá, una parte a la. Eso es solo para que tranquilizar. Ah, no. Tiene que ver toda mi red. Y eso acaba siendo como un obstáculo que pasa con que los DHCPs protegen más y más. No es ese objetivo. Y ni en doble pila. Haz una implementación en doble pila. En dual stack se puede hacer por partes. Entonces, al inicio, haces un buen laboratorio. Comprobar que todo funcione. Ok, listo. Entonces, ahora voy a girar ese nodo. Y ahí, implementas ahí. Por la madrugada, haces la implementación, el cambio, para que tenga el más bajo impacto posible. Y listo. Ya tenés un nodo en IPS6. Ahora voy a concentrar mis esfuerzos en un otro nodo. Y así, despacito, cuando ves, ya tenés todo migrado. El detalle es que la gente quiere hacer todo de una sola vez y de una sola vez. Es imposible. Pero tampoco es inteligente postergar. Porque cuanto más tiempo dejamos, más crecemos la red del IPv4. Y cada vez más difícil se vuelve a emigrar todo de cada seis. Entonces, si empezamos migrando algunos nodos, las nuevas implementaciones. Ni caso de usar solamente IPv4. Si voy a abrir una nueva ciudad, un nuevo nodo. Doble pido, 464XLAT, ya implementar con IPv4, porque es un lugar a menos para preocuparme mañana cuando quiera hacer el cambio. Entonces, si hacemos así, se vuelve más fácil la tarea. Respondiendo un poco a lo que decía Douglas, precisamente una de las cosas que nosotros recomendamos es, evidentemente, hacer un buen análisis de la red existente, del equipamiento existente. Porque por mucho que digamos que la mejor tecnología es 464XLAT, no siempre vas a poder desplegar 464XLAT en el día uno en toda la red. Y no me refiero a hacerlo overnight, porque evidentemente hay que hacerlo con una cadencia que te permita sobrevivir a incidencias y no saturar el gel desk, etc. Pero lo que sí que es muy importante es determinar si realmente te compensa decidir optar por una sola tecnología o buscar una mezcla en función, por ejemplo, de qué CPS tienes, qué fabricantes, qué soporte te dan. En un caso reciente que nosotros estamos desplegando IPv6 ahora, lo que hemos hecho es, básicamente, por supuesto, hacer una buena capacitación al cliente, estudiar la red, analizar todos los elementos de la red, desde los CPS actuales hasta CPS que están en proceso de compra, equipamiento actual en la red, equipamiento que está en proceso de compra, y decidir en función de eso qué alternativas de mecanismos de transición son las que parece, digo parece, porque en una primera fase es un análisis muy teórico, digamos, que pueden ser convenientes. Entonces, una vez que haces eso, tienes que ver también el tema del plan de direccionamiento, fundamental, hoy no hemos tocado el tema del plan de direccionamiento, pero esto es algo fundamental, y implementar incluso un piloto, es decir, vamos a ver, por ejemplo, si hago dual stack puro, si tengo suficientes direcciones IPv4, porque si no eso es imposible, y desafortunadamente esa es la mayoría de los casos, o si me voy a una mezcla, porque ya hay carrier green nut, de carrier green nut en modo dual stack, con, lógicamente, direcciones IPv4 privadas y globales IPv6, si hago un DSLite o un MAP, MAP-T, MAP-E, o si hago 464XLAT, y además, en cualquiera de estos casos, ver si esa implementación de DSLite, de MAP o de 464XLAT, la puedo hacer con un software que ya trae el CPE, o tengo que diseñar mi propia versión de firmware para los CPE, optar por algo que ya esté en el mercado, como puede ser OpenVRT, si son CPEs soportados directamente. Siguiente paso, hacer un piloto, un piloto de laboratorio, típicamente, y probar las diferentes alternativas, ver cómo se comportan con tu ACS, con tu software de gestión TR69, etcétera, comprobar el funcionamiento, ver qué cosas fallan, qué cosas no fallan, no debería de fallar nada, evidentemente, si fallas, seguramente es un problema más de cómo lo estás implementando, y ahí el siguiente paso ya es un piloto de producción. Ahora bien, en esas fases, lo que vas a determinar es, como digo, en función de escenarios de equipamiento que tengas en la red y de soporte de los CPEs, vas a determinar si, aunque tu objetivo al final sea, teóricamente, 464XLAT, yo desde luego apuesto por ello, si te interesa que en una primera fase sea 464XLAT, o te debes de permitir el lujo de decir, resulta que tengo un 30% que va a poder ir con 464XLAT, o un 0% que vaya con 464XLAT, pero sí que puedo tener un 90% o un 100% que vaya con TESELITE o CARRI-REIN-AT con ITO-V6, etcétera, y decidir si en un plazo razonable de tiempo, un año o dos años, o menos, porque a veces son cuestión de meses, puedo tener esa versión de firmware con 464XLAT y hacer, digamos, una doble transición, o una transición en dos pasos. Eso que en principio a priori puede parecer como que te echa un poco para atrás, que dices, ¿para qué voy a hacer dos pasos? Al final sale ventajoso, porque como digo, con 464XLAT te van a sobrar direcciones IPv4, que van a pagar ese cambio y mucho más. Muchísimas gracias. Wesley, hay dos comentarios. El primero es, hemos visto muchos SPS que terminan entregando IPv6 con doble pila, pero aún se resisten a activar sus propios servicios básicos, como DNS, correo electrónico, que aún solo responden en IPv4. Y el siguiente comentario es, con respecto a Jules, con respecto a una pregunta publicada sobre la auditoría, Jules proporciona un requisito completo de todas las traducciones 464XLAT y cuartos asignados que se pueden usar en una demanda. Gracias. Ahí contestando la pregunta de Douglas sobre el logro. ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? Bueno, entonces, me resta agradecerles por la paciencia y también por la colaboración y la participación de todos ustedes ahí con sus preguntas y sus dudas. Y obviamente estaré por toda la semana en el evento. Cualquier duda o si quieren, acérquense a mí. Estaré ahí, solicito para que podamos platicar un poco sobre implementaciones de IPv6. Gracias.